Al presidente de la república, el señor, que alguien me respondió, alguien imposible de responder Y vamos a ver quién fue Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Este día vamos a hacer algo particularmente loco Algo que tal vez sea muy arriesgado, tal vez sea muy épico Vamos a ver el resultado de este video, pero antes de comenzar con ese video Quiero pedirte que si no te has suscrito, te suscribas presionando al botoncito que aparece acá abajito Donde dice suscribirse y picarle a un lado donde está la campanita para que te lleguen las notificaciones, por favor Y vamos a darle a este video Comenzamos, es un día lluvioso, es un día hermoso, es un día genial para hacer este video Así que estamos con todas las energías del mundo para hacer un buen video Y... ¡Démosle! Bueno amigos, vamos a hacer un video que se ha vuelto un poco tendencia en los últimos días Me he fijado yo en YouTube, escribiéndole a 100 famosos Pero en este caso nosotros lo vamos a hacer un poquito diferente Le vamos a escribir a 100 famosos salvadoreños Así que va a ser algo totalmente épico Vamos a ver si me responden, la verdad me da miedo escribirles y que me dejen en visto Pero no perdemos nada gente, no perdemos nada con la actitud siempre positiva Va a ser muy difícil porque no tengo muchos seguidores en Instagram O sea gente, yo soy uno más en la bandeja de ellos Así que vamos a ver que tal sale este video arriesgadamente Y aprovechando me pueden seguir en Instagram Lleguemos a los 2000 gente, por favor La verdad fue muy difícil encontrar a famosos salvadoreños Nos tomamos la tarea junto a producción gente A mis hermanos y a todos de buscar en la noche tops En YouTube y cosas así de salvadoreños que hacen videos Y la verdad fue un largo trabajo pero los encontramos Así que vamos a escribirles a cada uno de ellos A ver cómo se torna este video, a ver si se vuelve algo épico La verdad espero un buen resultado Déjenme en los comentarios cuántas personas tú crees que van a responderme Yo pienso, yo pienso que me van a responder unos 3 por ahí No creo que me respondan todos Pero vamos a intentarlo, no perdemos nada Así que quédense a ver este video y vamos a comenzar Vamos a ir a Instagram y vamos a buscar Y vamos a iniciar con broche de oro Le vamos a escribir a Álvaro Torres ¿Usted me inspira a hacer música? A ver, ¿qué me responde? Vamos con el siguiente A Josselora, pero a Josselora Junior Porque no me pareció el Josselora Mayor, creo yo Son los que escribieron la canción Meneando el atol delote, una canción muy popular Entonces le vamos a escribir Tuvo Cuando Sale El mix Cuando sale El atol delote Versión 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 reggaeton Para los que no saben Yo a veces en transmisiones en vivo que hago en Instagram Me pongo a cambiar de los ritmos a las canciones Salvadoreñas, gente Le metemos reggaeton, le metemos balada De todo, gente Así que No se vayan a enojar Little Lady Me apareció cuando Cuando estábamos buscando en los videos Me apareció ahí Yo creo que hizo Palabras salvadoreñas, algo así Ya lo vamos a ver bien Pero Me gustan los videos de ella Está haciendo buenos videos Es salvadoreña, gente Así que le vamos a escribir Una palabra salvadoreña A ver qué A ver si nos responde Ahora la vamos a seguir Le vamos a escribir A Kim Flea Cantante salvadoreño, gente Le vamos a escribir De cuántos grados Fue el terremoto Que te inspiró A escribir la canción Terremoto Valga la redundancia En la escala De Richter A ver qué nos responde A ver si nos enoja Saludos, Kim Flea El siguiente, gente Es Fernan Flow A ver qué onda Le vamos a escribir Ya que está de moda Este meme Le vamos a poner Se le ordena Que suba videos Otra vez A YouTube Bueno, gente El siguiente en la lista Es Ustedes me recomendaron Que lo hiciera Claro que lo conozco Pero no sabía Si hacerlo Porque es el seguro Tal vez Me dejen visto Le voy a poner ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Gente, perdonen el ruido De allá afuera Uy, gente Le marqué por error Sorry, hermano No era videollamada Vamos con Jules Morgan Se le ordena Que suba más videos Son buenos los videos De ella Vamos con el pato De Soya City A ver si nos responde Le vamos a poner En honor A su nombre O a su apodo Cuac, cuac El siguiente Es José Valladares Un muchacho ahí Que no le tuvo miedo Mucho a la política Y defendió Sus ideas A través de YouTube Así que le vamos a poner Le vamos a poner ¿Quién es el ministro De YouTube? El siguiente El que le vamos a escribir Es Cipro Show, gente ¿Quién no conoce Un doblaje de este man? Calidad, gente Le vamos a poner Se le ordena Que haga un doblaje De un YouTuber Salvadoreño El curioso Ben Es otro YouTuber Salvadoreño, gente Nos apareció ahí En un top O la que hace El siguiente Es Carlos Serazo Proyecto GTG, gente Cuando hacemos una canción Ha estado sacando rap Me parece él Le vamos a escribir A Gaby Hach También otro YouTuber Que hoy es presidente De Cipro, gente Quien lo mira Anda con todo Pero este señor Se parece un YouTuber De República Dominicana, gente Se parece A un man Que se llama Carlos Durán Oye Eres hermano De Carlos Durán Te pareces mucho Totus Android Este man Me apareció ahí En los tops Que se dedica Así como Dar tips Y consejos De teléfonos De celulares Y cosas así Así que le vamos a escribir Como puedo tener saldo Ilimitado En mi teléfono Se vino la lluvia, gente Bueno, gente Los siguientes Son los deschavetados Me los han estado pidiendo Muchos Así que les vamos a poner Que ruta pudo tomar Del Salvador del Mundo Al centro de El Salvador A ver si me responden Lo voy a escribir Mira la fresita Gente Le voy a poner Te van a criticar Por todo Así que te volvió A escribir Al final Mi dignidad Ya no existe Jajaja Joder Que gran historia Tío Me emocionaba y todo Macho Que final Épico Solo le voy a poner Te quiero A ver si me responde Ferencita Si estás viendo este video No te vayas a asustar O le ponemos algo más Algo más así como De aquí a la luna Te quiero de aquí a la luna Y de vuelta A pasitos de tortuga Gente A ver que me dice A ver si no se enoja Elena Si estás viendo esto O sea No Yo te respeto Amigos Luz Katie Es otra muchacha Que me apareció Hace videos de maquillaje Me parece Y vi un video Que decía Como enamorar A la chica Que te gusta Así que Le voy a preguntar Vi un video tuyo De como enamorar A la chica Que te gusta Pero Me gusta una niña Fresita Algún consejo A ver que onda O sea Las fresitas Son diferentes Ustedes me entienden Siguiente Jackie Beauty Tips También fue otra muchacha Que me apareció Realmente no he visto Los videos Yo de todos Entra lo que le estoy escribiendo Así que Pero Como hace videos De maquillaje Le voy a poner Es normal Que un hombre Se maquille Puedo usar El maquillaje De mi hermana Vas a pensar Que estoy loco Vamos con el siguiente Vamos con Omar Angulo Gente Omar Angulo Hace unas canciones Ahí medio locas Cuando sacamos Una rolita Deberías de sacar Un reggaeton Gente Pa que sabe Siguiente Siguiente Vamos con Noe Playte Gente Estaba viendo Unos videos De él Y tan buenos Le está haciendo Bromas A la esposa Así que Le vamos a poner Se le ordena Que deje de hacerle Bromas A su esposa A ver si voy a contestar A ver si no se enoja Saludos Siguiente Holy Radio Mr. Holy Miss Holy No es salvadoreña Gente de Estados Unidos Vive en México Creo Pero le vamos a preguntar Cómo se pronuncia Mi nombre Correctamente Jeje Saludos Siguiente Le vamos a mandar Un mensaje A ti mi gente Entre tanta gente Yo te vi llegar Algo en el destino Me hizo saludar Te dije mi nombre Y no sé dónde Cómo con un beso Me respondes Cómo te pido Que te enamores Cuando al final No voy a estar Cuando tú llores Saludos Desde El Salvador Vamos con Anuel Doble a gente Es que no sé Más salvadoreños Pero vamos a dejar Un salvadoreño especial Para el final Saludos desde Guate Perdón Desde El Salvador Jeje No sé Por el meme Cuando vino aquí El Salvador Se equivocó Siguiente Le vamos a escribir A Luisito Comunicante Cuando vienes Para El Salvador Y el final Gente Le vamos a escribir Al presidente De la república Al señor Presidente Cómo puedo ser Tan cool Como usted Vamos a ver Qué nos responde Y bueno gente Esos creo que serían Todos A ver si nos responden Vamos a esperar Hasta mañana Que para ustedes Sería dentro de un segundo Así que Vamos a esperar un día A ver si nos responden Y regresamos Yo espero que me respondan Por lo menos Una o dos personas Y nos guachamos Mañana Bueno amigos Ya es otro día Creo que pasó como Pasaron como dos días De que estaba grabando El video No pude contestar En Instagram Ahora yo creo Que he quedado Como Hasta hoy Me quedó chance De revisarlo Y he visto Que ya me respondieron Algunas personas A las que les escribimos El primero en responder Fue Noe playtest Me respondió Solo carita Así que lo voy a responder Ya algo tarde Porque El viernes O sea Todo un fin de semana Estuve desconectado Así que Saludos Los siguientes En responder Fueron Los de chavetado Vamos a ver Qué me respondieron Las 7C O 52 O 42 Saludos De chavetado El siguiente El responder Fue nada más Y nada menos Que yo sé Lora Junior Vamos a ver Qué nos respondió Yo le puse Que cuando Sale el atol Del loteador Sin reggaetón Y me respondió Al rato Se hace el remix Dice Sería bueno Sería bueno Si me están viendo Saquen Estaría chido La siguiente persona En responder Fue La fresita Gente Y vamos a ver Qué nos respondió Que bonito Encontré Un mensaje El fresito Dice Fresita Saludos Te quiero Perdí mis esperanzas Con Nigel Bukele Yo pensé Que Que era El presidente Más cool Que era El mejor Presidente Del mundo Pero no me respondió Imagino Y quiero pensar Que es Porque es el presidente Y está muy ocupado Eso tiene que ser Así que Saludos Era imposible Que alguien Así me respondiera O sea Pero Gente Me acaba de dar cuenta Que alguien Me respondió Alguien Imposible De responder Y vamos a ver Quien fue Anuel Doble A Papá Me contestó Me respondió Es un secreto Que nadie Se entere Baby Yo siempre Me vengo Contigo Cuando tú Te vienes Ante el mundo Son Yo le puse A Anuel O sea Yo le puse Inventando Yo según Yo No le iba a ver No sé Si él Respondió Y Me puso Esto Saludos Desde Guate Perdón Desde El Salvador Le escribió Por lo del meme Y me pone Jaja Te pasas Este video Gente Ha llegado Al final Si quieres ver La segunda parte De este video Pero ya con Artistas internacionales Déjame un buen like Suscríbete a este canal Y se viene una nueva temporada Gente Genial de videos Así que Suscríbete Si no lo has hecho Mi nombre es Joseph Isaac Me puedes seguir En mis redes sociales Facebook Y Instagram Un saludo Para Raybel Que está cumpliendo años Hasta República Dominicana Papá Y un saludo Para Héctor Que fue uno De los que me ayudó Con este video A encontrar a las personas Nos desvelamos ahí Buscando también Héctor Carpio Saludos papá Nos guachamos En un nuevo video Que se me cuidan Y recuerden Ya se me olvidó Nos vemos Bye Que la vida No ha sido fácil Y que nos ha agotado Mucho Pero escucha Mi amor Con toda la fuerza Superior Alcanzando Que nos ha agotado